Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta tarde. Un monto aproximado de 1.2 millones de pesos fue robado esta mañana de la sucursal del Banco del Bienestar en Silao. Se tiene conocimiento que un grupo de cinco hombres armados llegó a las instalaciones de este banco ubicado sobre la calzada Hidalgo y a punta de pistola se llevaron el efectivo huyendo a bordo de dos vehículos. La dirección de policía de Silao informó que no hay personas heridas y que se mantiene un operativo de vigilancia por la zona. Los bancos del bienestar concentran el dinero que después es entregado a la población inscrita en programas sociales. Las vacunas para jóvenes de 18 a 29 años ya están en el estado, así lo confirmaron autoridades sanitarias federales y estatales. La jornada de vacunación en León iniciará desde mañana viernes. Esta jornada también podrá ser utilizada para todas aquellas personas que por algún motivo no han podido aplicarse la vacuna anti-COVID, aunque no estén dentro de este grupo de edad. El director de Salud Municipal, Enrique García Caratachea, confirmó que habrá 311.000 dosis de la vacuna de la marca Sputnik para aplicarlas desde el viernes y hasta el 18 de octubre. Los diputados de oposición en el Congreso de Guanajuato se están viendo lentos en legislar para que en el estado se elimine del Código Penal el delito de aborto y se deje de criminalizar a las mujeres por esta práctica. Así lo manifestó Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro de las Libres, quien puntualizó que la presidenta de la Comisión de Justicia en el Legislativo, Cristina Márquez Alcalá y el PAN deben hacer a un lado sus creencias personales y garantizar servicios de aborto seguro a las guanajuatenses. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Etapa, la Banna Jaramillo. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.